Cariñito de mi vida Que no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos No te dejo de querer Un retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Día por día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre ausente Sentirás que estoy aquí Para los que les gustan Las rulitas Ahí les va otra Cuando riegues esas plantas Rígalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Como no compré la vida Reza mucho a Dios por mí No me vayas a llorar En el día que muere yo Solo quiero que me guardes Lo toro en tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.